mis conversaciones matutinas con el tío del espejo enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo buenos días tío buenos días jose ayer estuve tomándome un bolito y un puñado de cascaruja esto es un buen aperitivo sí y luego me comí unas crillas al puñetazo eso me lo expliques claro que sí mira se ponen las patatas en las brasas sin nada a casco borro como caiga y cuando están asadicas se saca se colocan en el mostrador y se les da un buen puñetazo con piel y todo claro además se usan crillas nuevas de esas de piel fina como algunos políticos más o menos y se abren como una flor entonces chorrico de aceite sal y pimienta y a la buchaca con su tiento de vinico de jumilla me lo imagino como disfrutarías ni te lo puedes pensar pues mañana más de comida que me gusta vale mañana te cuento de las cabecitas estupendo vamos a ver los jacarandás vamos